El ingeniero y presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte, Airend Juantito Ventura, tuvo su participación con nosotros en el café de Diario 55. En relación a los casos de corrupción en nuestra nación, precisó que bajo el cielo no hay nada oculto, solo se requiere de tiempo para saberse. Hay que pensar en los demás seres humanos. Hay gente que paga con parecer rico. Posifuero Ventura. Este fulano, este asunto. Y yo siempre he dicho que la vida es, yo soy ingeniero, le digo que la vida es una cuestión, una matemática. O sea, hay una relación entre entrada y salida. Y salida. O sea, en el proceso, en el medio del proceso es lo que tú haces.